bueno pues aquí podéis ver el campo de ensayo la semana pasada se empezó a regar con normalidad ya podéis ver cómo ha ido recuperando y cómo está ahora mismo y aquí tenemos las mezclas las mezclas con composición principalmente de festucas son las que han aguantado mejor pero luego si venimos a las de 100% raygras raygras inglés como estas vemos que también tienen muy buenas las festucas es lo que ha aguantado mejor la falta de agua y lo que ha recuperado antes con lo cual es una buena apuesta para zonas donde queremos seguir apostando por c3 y poca agua y aquí podéis ver el raygras inglés que como veis algunos han perdido bastante densidad pero otros han recuperado muy muy bien y ya vuelven a tener el color que tenían antes de la falta de agua y aquí tenemos las poas oa pratensis como veis son las más afectadas las que se ha afectado más la falta de agua algunas empiezan a recuperar como estas de aquí que veis ahora pero bueno a la larga van a ir a mejor aquí tenéis la fórmula sparring que como podéis ver está en perfectas condiciones después de empezar a regar hace ahora unos días riego diario y nada la festuca ha recuperado perfectamente y la poa también y aquí tenéis una vista completa de todo el campo de ensayo de c3 y aquí como podéis ver tenemos el campo de c4 tenemos el paspalum por aquí oisias y todo esto de aquí que son bermudas tiene un estado impecable y nada cada día a mejor después de empezar a regar podemos ver el lactiloctenium que también está empezando a coger un color verde muy intenso ahora que empieza el calor y con el agua de estos últimos días aquí podemos ver la bermuda ibiza que como podéis ver ahora que empieza a apretar el calor cada vez está mejor y con un color verde más intenso empezamos a regar también pero no cada día sino un día sí un día no tenemos la variedad gobi que como veis está ganando color cada vez más intenso a medida que suben las temperaturas una variedad perfecta para para jardinería por su alta resistencia a la sequía y al calor y aquí podemos ver el kikuyu que como veis bueno sigue con el mismo color de siempre es una variedad muy resistente a la falta de agua y con un color verde intenso muy interesante gracias